Yo siempre, desde el principio, lo que planteé, yo los convoqué a formar una cooperativa, es cierto, se hizo un proyecto de viabilidad que se presentó en Linaes con algunas objeciones. Yo lo que planteaba era que el proyecto, su debilidad más grande era que no teníamos propiedad del inmueble en el que estábamos instalando la librería. Y los costos de alquileres, en mayo, alquileres extensos sumaron 70.000 pesos mientras la venta fue de 150.000 pesos. Eso equivalía a que se empezaban a acumular deudas. Esas deudas estaban solo garantizadas por mi única vivienda, digamos. Yo no tengo un extenso patrimonio, más allá de que tengo unos cuantos libros juntados a lo largo de mi vida, digamos. Entonces yo les planteé que había que resolver ese tema, que yo no podía poner en riesgo por esa ecuación deficitaria que tenía la librería, de obtener un alquiler tan alto y se estar vendiendo tan poco. Había que buscar un punto de corte, digamos. Yo lo que proponía era retirarnos a espacios comerciales más conservadores, digamos, de precio, digamos. Entonces, intentar inclusive funcionar en kioscos, profundizar la participación en ferias del libro. En fin, todas las estrategias que tendrían a tener poco costo, digamos. Ahora, una pregunta... Poco costo logativo. Sí, una pregunta, Devita. Cuando vos formás la cooperativa, lo que decían, con lo que hablamos, nos decían que nunca funcionó la cooperativa porque vos tenías una SRL y no podés estar... Y eso te lo rechazaron en la formación de la cooperativa. Esto es así, es decir, la cooperativa no se pudo formar nunca. No, no. A ver, yo, como miembro de la SRL, cedía un patrimonio en libros que rondaba el año pasado, ahora sería más, pero rondaba el año pasado el millón de pesos. Sí, esto sí. Y eso era la base de sustentación que hacía posible el funcionamiento de la cooperativa. Sí. Lo que pasa es que... Pero no salió la cooperativa, no se arruinó. Pero la cooperativa es un proyecto que tiene que ser aprobado por INAE. Sí. No es solamente una expresión de deseos, una cooperativa, digamos. Yo no puedo decir me formo como cooperativa y mañana la estoy constituido porque hay que presentar un plan de viabilidad y ese plan tiene que ser aprobado. Sí. Y en realidad el plan no lo aprobó el INAE. Pero dicen que no lo aprobó porque vos seguías en la SRL y no podías... no podías ser un dueño de una SRL e integrar una cooperativa. Bueno, a ver, la transición se tiene que resolver de alguna manera. Yo también proponía formar una cooperativa y cedía mi patrimonio en libros, pero entonces que yo me tenía que quedar sin trabajo. O sea, yo graciosamente les daba el capital en libros que tengo y me quedaba en la calle. Claro, acá me parece que la confusión viene de entrada, ¿no? De lo que se instaló en los medios en el momento que vos dijiste entrego todo para hacer una cooperativa. Como que la cosa no parecía como que era que vos ibas a manejar la cooperativa. Porque ellos dicen que vos le dijiste, yo soy la cooperativa y entonces hago lo que quiero, más o menos. No, no, no es así. Eso es lo que... Lo que yo digo, la cooperativa fue formada o fue proyectada a iniciativa mía. Yo los invité a formar parte de un proyecto de gestión cooperativa. Sí. Sí. Y ellos, de buenas a primeras, decidieron que me tenían que dejar afuera. Y que además querían seguir en ese espacio. Y que la librería, su evaluación era que la librería era deficitaria porque yo tenía una mala gestión. Sí. No porque este país es un desastre donde hay costos altísimos y ventas miserables. Sí. Este, digamos, hay una incongruencia de base ahí en esa argumentación, digamos. Sí. Yo la verdad que, este, digamos, a estos chicos no les auguro mucha suerte manejando un proyecto de gestión cooperativa porque no tienen mucha idea de cómo se maneja el mercado. Aparte, si yo me propuse como secretario de la cooperativa, no era para dirigir yo nada, sino para, o sea, las librerías son organismos muy complejos, son negocios que tienen que lidiar con muchísimos proveedores, que además esos proveedores proponen sistemas de comercialización muy distintos entre sí, y con pautas y con regulaciones diferentes. Y, este, si yo me proponía participar del Consejo de Administración, era para ofrecer mi experiencia en eso, digamos. Hace 40 años que la hubo en el libro. De vista, yo te digo, yo seguí el proceso esto porque me pareció muy interesante. Hubo una nota en La Nación, allá por junio del año pasado, pero ahí en la nota aparecías vos como alguien, es más, todos los celebramos, yo me acuerdo que hice nota, aparecías vos diciendo, le entrego la librería a mis trabajadores porque esto no va para más. Eso es la síntesis de la nota de La Nación y de cantidad de notas que han aparecido en otros lados. Entonces, eso no era así, era, yo incorporo a mis trabajadores porque estoy en la mala y quiero que ellos me ayuden a mí. No, no es así. No, pero aparece un poco eso, ¿no? Bueno, bueno, voy a interpretarlo como vos quieras. No, yo no interpreto, yo digo, yo digo con la información que me dieron. Mirá, esa información deriva de que hubo cuatro personas en una asamblea que me proponían que yo abandonara la cooperativa. Sí. Y había otras tres, entre las cuales estaba el síndico y otra persona más, que decían que no, que en realidad el problema de base era que la cooperativa no era viable con ese costo, digamos. Entonces, no es que yo, solamente yo, digamos, fui el que opinó que la cooperativa no era viable en esas condiciones. Entonces, hubo otra gente que también opinó lo mismo. De vista, porque me queda poco tiempo... Y podés hablar con Claudio Ríos, que es el síndico del proyecto de la cooperativa, que supuestamente es aquel que tiene que tutelar por los intereses de los trabajadores dentro de una organización cooperativa. De vista, mira, me queda poco tiempo. Yo no quería dejar de hacer esta nota porque me parece que el derecho a réplica es algo que tenemos que hacer todos los periodistas. Pero dos cosas. ¿Cuál es tu idea ahora? Porque los trabajadores están ahí, por lo menos hay cuatro trabajadores ahí en corriente, que dicen que lo que quieren es cobrar, que vos no... Hubo dos trabajadores que fueron despedidos. Con las cargas sociales, que no le pagan a la FIP, que no pagan a la... Que fueron despedidos. Se para todo el mundo. Que los despediste. Que los despedí con causa porque ellos saquearon las cuentas, robaron la información... ¿Y se puede despedir a trabajadores de una cooperativa si no se decide entre todos? No, ellos eran empleados de la SRL. Yo los despedí como empleados de la SRL. Entonces quiere decir que la SRL... Entonces quiere decir que vos no deshiciste la SRL para esto. ¿Cómo le iba a decir? Entonces le está dando la razón a lo que decían. No es una cooperativa, es una SRL. ¿Y quién facturaba mientras tanto? ¿Con qué quit se facturaba? No sé, se puede buscar alguna forma. Me parece que... No sé, decímela. Capaz que se te ocurre algo brillante, digamos. Como la SRL no podía desactivarse, porque todas las cuentas comerciales estaban a nombre de la SRL. La SRL era la que facturaba la SRL. Se hace un monotributo con la cooperativa, se hace un monotributo de alguna de las personas y se desactiva. Si la SRL era un escollo para la cooperativa, porque vos no podías estar... Porque estabas en la SRL, se busca la forma de cerrar la SRL y hay otra forma. Hay monotributo, una persona, hay cantidad de forma. Yo no soy contador, pero sé que hay cantidad de forma. Ahora, de vista, para terminar, ¿qué pasó con la violencia de género? Porque te acusan de que le pegaste a una mujer. Eso es falso. Yo ayer tuve lesiones y vengo de hacer una... Me vienen... Entraron a intrusar, intentaron a intrusar el local. Sí. Y vengo justamente del Departamento de Medicina Legal de la Policía Federal, o de la Policía de la Ciudad. Sí. Para que constaten mis lesiones. Sí, ¿quién te pegó? Ellos dicen que vos le pegaste a una mujer. Claro, sí. Bueno... ¿No es verdad eso? No, no es verdad, no es verdad. Si querés te mando el audio completo del descargo que yo hice, que es la información que le mandé a Víctor Hugo, porque ya estoy bajando del subje y se va a cortar la comunicación. Bueno, mandalo a los locos de Buenos Aires, arroba yahoo.com.ar. Vos decís que a vos te pegaron. ¿Quién te pegó? Ayer hubo una manifestación delante de la librería y me agredieron a mí y a un compañero que estaba dentro de la librería. Y entró otra persona con la que sí puede tener un diálogo bastante ordenado y calmado, que fue Hugo Cabrera, que es el presidente de Cabra. Bueno, la otra persona realmente no recuerdo el nombre, pero no vale la pena. Bueno, de esas lesiones yo hice hoy una denuncia en el policial en la Comisaría Quinta. Bueno, pero tenés una denuncia de una mujer que dice que le pegaste, ¿eh? Te digo, por... De la Fiscalía 38. Sí. Por los delitos de robo de información sensible y de hackeo de mis cuentas de correo electrónico, etc. Esa es tu denuncia. No, pero lo que te recuerdo es que tenés una denuncia de una mujer que dice que le pegaste. Sí, sí, ya lo sé que tengo esa denuncia. Por eso hoy, sin mediar más tiempo, yo fui y hice la denuncia para que constataran mis lesiones después de las agresiones que yo había recibido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!